Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si Morzán, bienvenidos a CatQuest Vamos a seguir con nuestro amigo Vamos a darle a continuar por aquí a la partida Bueno, estamos en este pueblo Nos he enseñado ya a volar En esta zona, en la ciudad Femolino Y vamos a ir a por el dragón Porque no veo por aquí misiones Secundarias ni nada, así que Vamos al lío, bueno a lo mejor Aquí ya no podíamos hacerlas Y es que no veo que haya más No veo que haya más pueblos Es que aquí ya son muy mituchas las que están en En la isla esta de la muerte Así que vamos a ir a por el dragón este Y a ver si podemos con él Voy a bajar aquí, vale ¿Ves? ¿No puede pasarlo o qué? Qué raro, ¿no? Supongo que sí que podía volar a lo mejor Ah, vale, solo puede pasar por encima de las zarzas Cuidado con esos pinchos Que son un coñazo que te cagas Vale, genial Voy a recuperar la armadura Espero que no haya más malos Allí hay otro A ver si no viene Vale, vale Uh, ojo Me han jodido todo, eh Me voy de eso Me hago grande Y todo lo voy a congelar Vale, lo congelo de nuevo Y seguimos pegándole Me quito mucho con Con los rayos Como es el mejor hechizo que tenemos Genial No nos ha costado demasiado Tenemos mucho nivel también Así que Por eso no nos cuesta tanto Ya está Ahora rescatar a tu hermana El cuerno oscuro 14 daño físico 14 daño mágico 1050 Wow O sea, un montón Me voy a matar a este de aquí al lado Si quieres recuperar a tu hermana Ven a buscarme donde comenzó todo Dracoce es tan perezoso Que ahora nos abre directamente a través de nuestras mentes Bueno, venga Vamos Me voy a matar a este de aquí Ya será más experiencia, vale Genial, vámonos Vamos por aquí arriba Y más que nada Quiero curarme de primeras, eh Vamos a ver si me puedo curar No me hacen nada los bichos, ¿verdad? Eso mola Mola, mola Que ahora podemos hacer Lo que queramos ¿No? Vamos a ir rápido a los sitios Hombre, las cuevas Las cuevas Las montañas No puedo pasarlas realmente Por lo que habéis visto Debo ser por la zona de matorrales Pero bueno No está muy mal tampoco Por ahí tampoco había misiones, ¿no? En el hielo Y no veo por aquí ninguna ciudad O sea, se me escapa alguna Pero venga Vamos a ver Qué pasa con Dracoce Vamos, vamos Pollito Pollito porque vuela, ¿no? El gato volador Hmm Tengo la impresión de que esto es una trampa Está aquí nuestra hermana Bueno, voy a guardarlo otra vez Que lo he guardado ya Pero bueno Por si acaso Mejor prevenir que curar Ja Esto me da mala espina Uh Vale Qué ataque ahí No va a ser Dracoce, ¿no? Es que es muy sencillo Vale, fuera ¿Esto es el verdadero ya? Voy a recuperar la armadura Antes de nada Que eso nos viene muy muy bien siempre Tenerla Tenerla llena Vale, vamos a por él Bien, bien Moja ¿Os acordáis de lo débiles que erais? Ahora sois muy poderosos Todo gracias a ti, maldito Y ahora por fin el gran momento De estar al alcance de la garra Tu hermana te espera en zarpa helada No vendrá mal fortalecerse un poco antes de la batalla final ¿Verdad? Venga, conozco el lugar ideal ¿En serio? A ver ¿Es una cueva? Hay una zona allí Voy a meterme Vamos a comprar algún hechizo nuevo Vamos a mejorar el... Sí, sí que puedo hacerlo Ale El miau... El miauyo Es que menos nombres tienen Madre mía Tengo que pensármelo Un montón Vale, ya no puedo mejorarle más Voy a mejorar el hielo también Que lo usamos bastante Porque así atacan más lento Con los ataques físicos ¿Este cómo se llamaba? Feline hielo ¡Wow! Se lo han comido mucho la cabeza El miauyo vale Pero el feline hielo Ese ya... Un poquito peor el nombre, ¿no? Bueno, parte a guardar Vamos volando Que vamos más rápido Y a ver qué pasa con el sitio este, ¿no? Que nos ha dicho... Nuestro amigo La guarida del dragón Esto es una tumba de dragón Para novatos Vamos a hacer limpieza Eh, mirad Aquí misiones también, a ver El siervo de dios, ¿vale? Pues tenemos para hacer estas misiones Me mola Me mola que no las había visto Un monumento Mira, tiene inscripciones Los historiadores llaman a esta isla La isla llave Porque tiene esa forma ¿Tú también lo crees? Me pregunto si habrá más de estos Podrían darme llaves aquí A ver Sí, tiene forma un poco de llave, ¿no? Con un poco de imaginación La tiene esta Tiene nivel 75 El siervo de dios Venga Necesito ayuda para construir un altar Con que honrar a los felidioses Pagaré bien arañazos Miauyo, no es frecuente encontrarse con alguien tan entusiasta Alabado sean los felidioses Un sangre de dragones Siempre un buen creyente, ¿verdad? O, eh, purlega El nombre es arañazos Necesito cierto mineral especial para construir un altar Soy muy óvil ¿Cómo para excavar las coas? ¿Algún creyente podría ayudarme? Genial, otra misión de búsqueda Vale, nos manda para allá Y está, porque está ahí Esta isla es la cuna del legendario Gatulu Miauyo, será esto el gato que finalmente logre matarlo Está en la runa Chiel, Gatulu Es como Cetulu, ¿no? Es un guiño, un guiño a Cetulu Hombre, la coa solitaria Bigotudo, exacto de todos los monstruos Para que podamos buscar más fácilmente Miau, espera, este sitio me está dando muy malas vibraciones Hay otro lugar marcado, ¿verdad? Pero bueno, tú verás Nivel 200, no jodas Perdón, chicos No jodas, nivel 200, no se lo cree Ni el, las runas Epsilon, nivel 40 Vale, vamos aquí Van a jugar otro lugar más sencillo realmente, ¿no? Lo del 200 es un poco mentira Porque no se puede llegar ni al 200 Creo que el límite es 999 Si aquí ya hemos estado, me suena Para algo Vale, bien Vale, fuera todos Otra menos Seguimos, seguimos, seguimos Me gusta la experiencia Aquí no podemos volar, ¿eh? No me puedo pegar Vale, vale, venga Cabrón Muerto Bueno, a ver si se van los pinchos esos gersos Solo me queda este A lo mejor no sería hasta la hueva, ¿eh? Os imagináis a mí Que no, no era Y te tima Es que vas en el suelo y recoges mineral Muy bien Lo tenemos Vamos, 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 chicos Es que la otra cueva era de muy mal rollo, ¿eh? De muy mal rollo Y estas que se van son cuantas más tochas también, ¿no? 45 70 Un monumento Mira, tiene inscripciones Esta isla solía ser la capital del imperio de los antiguos amos Pero ahora Solo quedan ruinas y tumbas Con recuerdo lo que en su día fueron Isla del antiguo amos Vamos, vamos Vamos a entregársela Aquí tienes tu mirada al campesino Mira, magnífico Por fin podré hablar con él A través del altar Mira, espera, espera ¿Hablar con quién? El feliz dios de la sabiduría Gateneo El primer gato que aprendió a hablar De todos modos, vuestro pago Báculo hechicero Nivel 35 Misión finalizada ¿Habrá más misiones? Me imagino que sí, ¿no? Sí Las ofrendas Ahora que tenemos nuestro magnífico altar Necesitamos ofrendas para nuestro poderoso Gateneo Arañazos ¿De qué va esto? Las ofrendas a Gateneo Creo haber escuchado un ronroneo de él Pero me faltan ofrendas para honrarle Necesitamos lo mejor Esas serpientes marinas deberían servir Tiene suerte que podamos caminar sobre las aguas ¿Sabes? Pues venga, vamos a por las serpientes Marinaceas, estas ¿Sabes? En realidad no recuerdo mucho mi pasado Creo que podría haber conocido a un feliz dios o dos No se acuerda de nada ¡Oh! Veo una serpiente Ahí está ¿Qué pasa, loco? Veo todos los hechizos, ¿sabes? Puta serpiente Súper rápida, ¿no? Con hechizos O sea, sea más rápido que lo normal Necesitaremos más Vayamos más lejos Voy a estar más lento Flotando y todo Bueno, hay que tener cuidado con estos Que ahora sí que me la puedo liar Vale, bien Joder Cuñazo de bichos Fuera Madre mía, dejadme en paz Los cueros Creo que tenemos suficiente Regresemos Nivel 52 además Muy bien, venga Vamos a regresar Va aleteando Y me lo monto Es que me parto, tío Vamos a bajar aquí Aquí tienes Bueno, bajar no Seguimos arriba Gatuduloso Tengo un buen presentimiento Con todo esto Ya os contaré si tengo éxito Toma Toma cesto como pago Almiria caballero Que mejora Misión finalizada Muy bien Más misiones Sí Nivel 50 la plegaria Podemos hacerla todavía A todos los creyentes Agateneos Acerca la hora Arañazos Ha llegado casi el momento De invocar Agateneos ¿Uneís a nosotros Flintureros? ¿Sois ambos creyentes? Eh, quizás un poco ¿Y tú qué, Purlega? Oh, no Eso no valdrá para nada Agateneos lo merece La fe más profunda Aquí Ir a sus monumentos Y aprender las enseñanzas De Gataneo Vale, o sea Tengo que venir a este Por ejemplo Mira, nunca me había percatado esto Pero hay más inscripciones Abajo Gateneo fue el primer gato Que aprendió a hablar Y lo cambió todo Para los gatos Fue un miau largo Esto lo sé En el pasado Los gatos eran salvajes No podían hablar Solo maullaban Aquí hay más Gateneo soñó hablar A los otros gatos Y se volvieron más inteligentes Este Gateneo Fue realmente gato puloso Me llevó uno de oro Ojo al dato Aquí hay más Gateneo tuvo muchos amigos Pero su inteligencia También le acarreó Muchos enemigos Recuerdo vagamente Que en el pasado Los gatos también Me tenían envidia Pobre Gateneo Diez de oro Voy cogiendo las Venga, que están aquí Pues no tardo nada Voy a girar una cara Gateneo fue asesinado Por celos Luego resultó aclamado Como el feliz dios De la sabiduría ¿Qué? ¿Eso es purlible? No entiendo Por qué me siento tan triste Ahora Venga, regresemos Esta cara Desconocido Vale Vamos a hablar con el gatete De la misión Con el gato creyente Con arañazo Se llamaba Entonces ya sois creyentes Mis peludos amigos Sí, pude sentir Que me hablaba El espíritu de Gateneo Era casi como si hubiera estado allí ¿Y qué me dice El sangre de dragón Que ves ahora? Puntos suspensivos Perfecto Bienvenidos a la fer Hermanos Gateneanos Pronto haremos Comienzo en invocación Unidos a nosotros Cuando suceda Y esto es un regalo Bienvenida La invocación Me da un mal rollo Que te cagas Misión finalizada Nivel 53 Muy bien Esto sigue Nivel 55 Gateneo el feliz dios Bueno Vamos a Vamos a hacer primero La misión esta Y así subiremos A algún nivel también Descanso el dragón Derrota a los monstruos Hay muchos Pero bueno Poder con este tío Ya basta ¿no? Vale Fuera Mira por aquel también No hay que luchar contra estos Porque como no Me puedo acercar Me quedo sin mana Ítima No he escrito Nada más de ataques físicos Joder chaval Bueno Hemos recuperado No nos ha quitado vida Vamos a aguantar Con la armadura Así que Muy bien Fuera Ahora bueno Fuera también Uy 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 Que me han hecho Da el bukake Muy bien Perfecto Uno menos Que hay algo eh Descripción tiene que ser algo Algún objeto también Vestimenta de ninja Nivel 20 Nos baja muchísimo Ahora eso no me mola nada Vamos Por las peludas Pasando ellos Y fuera también Eh gata Vuelo Sal fuera ¿Quieres? Oh super Hasta la prueba Estoy fuera What ¿Qué ha pasado? Quiere ser que está afuera Vamos para acá Hombre Spirri Tu amigo es poderoso Un sangre de dragón Es el abuelo Spirri Sí gata abuelo Pero necesitamos saber Cómo fortalecernos aún más Sí sí Primero necesitáis averiguar más Sobre los antiguos amos Seguidme Vamos para allá Son de la cara El desconocido Es que eso tenía pinta De ser los antiguos amos ¿No? Sí mirad Es que solo podía ser de eso Esto Mininos míos Es un antiguos Amo Me tomas el pelaje No tenía ni idea Que tuvieran este aspecto Los sangre de dragones Y los antiguos amos Solían vivir juntos Jojo Hay unas ruinas Cerca Ruineos conmigo Cuando estéis listos Nivel 54 Vamos a ver A qué ruinas Me lleva Aquí abajo Madre mía Las respuestas Que busquéis aflorar Una vez Que todos los monstruos Dentro Hayan desaparecido Nivel A ver 45 Vale Me vale Me sobran Ruinas de los antiguos Amos O del antiguo amor Está afuera Hay objetos Eso nos viene muy bien Viamos este Nos dan un Casco de montalaz Una capucha Y hay un malo También Venga 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 Pega 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 Perfecto Son fuertes Son muy fuertes Y el Y el Niabio Se quita muchísimo De todo Tan mejorado Que es una locura Fuera bicho Ahí está Muerto Se da poquito Joder Joder loco Que asco Que asco Que asco De bichos No tengo llaves Muy mal Hay un mago allí O sea Están todos los enemigos Casi al juego Más o menos Menos dragones Y uno de cada tipo Parece Nada Fuera 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 también Me voy a llevar el objeto Que haya en este cofre A ver que encontramos Una túnica De mago blanco Joder Vaya mierda Yo le hice en cuenta Ya la túnica De mago blanco Uff Es que no me convence nada Fuera el bicho Y vamos a por el hechicero Ya Yo creo que solo nos queda ese Le quita mucho Con ataques físicos Le quita mucho No pasa nada Volvamos afuera Vamos para afuera ¿Dónde estaba la salida? En el medio Justo aquí Oye Estoy volviendo a percibir Esa extraña sensación Miau Sangre de dragón detectado Reproduciendo entrada 3, 3, 4, 5 La guerra de los dragones Ha terminado Pero el problema de Aereus Continúa De hecho Los sangre de dragones Se han vuelto demasiado poderosos Y Aereus Él Él no parece dispuesto A deshacerse de sus creaciones Ese traidor de Aereus Sé lo que busca Planea usurpar el trono Con su sangre de dragones Entonces estamos de acuerdo en esto Pues venga Que se abra la dimensión Cero Este Aereus Será un antiguo amo Eso seguro Así que él creó Los sangre de dragones Pude parecer algo confuso Pero pronto se revelará todo A por la siguiente Se me está diciendo Hacer Mazmorras Y así aprendemos cosas Eso está bien Aprendemos cosas Y subimos niveles también A ver A ver A ver Joder Está muy lejos Tío ¿Dónde me llevas Puto loco? A ver si hay misiones Por aquí No, no En ninguna De esas casitas Ninguna Se ve que haya misión Así que me quedaría La del pueblo Eh, mira Allí se va a salir Una de los magos Allí arriba ha salido una Es por ir quedándome Con ello Para conseguir Haciéndomelas Para sacar el logro Aquí ha aparecido Y por ahí Ya no se ven más Tampoco No es que haya muchos pueblos O sea Al principio Se había un montón Pero luego Han ido viendo Cada vez menos y menos De allá arriba También hay Sí, toda esta zona de arriba Se que voy a tener más Voy a bajar A ver de qué nivel es 165 Hostias Es tocha esa misión Es muy tocha Es muy, muy, muy Tocha Ya sabéis Cómo va esto No más para adentro 1050 la mazmorra Primera vez De la antigua Me ha derrotado A los monstruos Oh, oh Mierda Mierda Me metí súper mal Vale, fuera Es que he hecho Un dash Hacia donde no quería Ya se ha pasado No tengo ganada Este cabrón Es que Cómo le odio Tío Ven aquí Ven aquí Guarro Putos pinchos Que saca Cómo lo odio Vale Fuego Y este Debería caer también Estoy ganando Mana Bien No me ha pegado No me ha quitado vida Nivel 55 Vamos a ver Qué tenemos aquí dentro Una espada Nivel 35 Pero la espada No es la que llevo ¿Verdad? Uff Vale, ya no me voy a meter más Que la lío Acaba la lío Que me baja mucha armadura A ver este Genial Vamos a seguir cogiendo cositas Eh, mira Un dragón Esto es de Hostias Me ha dado, me ha dado bien Me ha dado pero bien El cabrón Y ahora de nuevo Uff Cuidatela En esta sí que hay dragones Ya, en la otra había Variada de enemigos Pero en esta hay incluso dragones Vale, vamos para acá Hay que limpiarla entera Es grande ¿Me atacas o qué? Vamos, ven Ven a por mí Se va Huye Ah, no tengo maná Vamos, vamos Ven Hala Fuera Eso es un coñazo Eso he dicho Fuego por ahí Más fuego De ese habría manecuilla Con ese último tick No tenemos llave Voy a seguir para abajo No Vamos para acá Uh, dos de estos Eh Doble, doble suelo Tío Es que encima Lo que pasa siempre Me quiero acercar para pegarle Están los pinchos Fuera también Me lleva la experiencia Vamos a subir a 56 Yo creo en nada Eh, me dio Vale, bien A ver si recupero más armadura Creo que el caballero aquel Tiene toda la pinta Y es para tener armadura azul Y vamos a poner Oh, me dio Yo tengo que ver que me puede matar Vale Vale Perfecto Salgamos Rápido Necesito curarme ya Necesito curarme Curarme Cuanto antes mejor Vamos a subir a 56 Que eso sé que es muy bueno ¿Preparados para otra grabación? Nos llevamos A por la siguiente Sangre de dragón detectado Reproduciendo entrada 4729 ¿Es Dracov? ¿El amo a Helius Ha sido traicionado? Han encerrado al amo a Helius En la dimensión 0 ¿Cómo le rescatamos? Poder Necesitaremos más poder Quizás sea lo suficientemente poderoso Así que Dracov es también Un sangre de dragón Es como nosotros Esta es la última grabación Gatavuelo Tiene un montón de fragmentos brillantes Fragmentos de dragón Por eso vinimos aquí Llévalos a ver a Kitgat Para Que consigan un arma especial Kitkat Buena suerte a los dos Jojo Pues de 156 chicos Vamos a irnos de aquí Vamos a ir a hacer la misión Yo creo que ya O voy a Kitgat Kitkat No lo sé No lo sé No lo sé O sea Aquí venga ¿Qué chicos? ¿Cómo puedo ayudaros hoy? Necesitamos un arma Para salvar a la hermana De mi purlega Le entregas a Kit Los fragmentos de dragón ¿Fragmentos de dragón? ¿Dónde los habéis conseguido? Vaya Puedo haceros grandes cosas con esto Vosotros volvedme a estar ¿Vale? Para entonces tendré listo Algo gatupendo Ahora sí que vamos a rescatar a tu hermana ¿Eh? Supongo que también tendremos que separarnos Entonces Realmente voy a echar de menos Todo el tiempo Que hemos pasado juntos Pero no te preocupes Siempre estaré cuidando de ti Para eso Estamos los espíritus guardianes Hola gatitos ¿Listo? Venid a por ello Mientras está calentito Dadle un segundo Dadle un gusto A vuestras zarpas con esto Maldición del dragón Ya tiene mucho potencial Para fortalecerse aún más Si eso es lo que queréis He publicado una misión En mi tablón Con los detalles Sí, porque es un poco mala La espada ahora mismo Ahora mismo es un poco Bastante mala Bien Eso es purlega Azarpa helada Mejorarla, ¿no? La maldición definitiva del dragón Venid a buscarme Si queréis más poder Vosotros venid buscando Fortalecer esa maldición Del dragón Vuestra, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar De las fuentes del poder? Son los puntos de nuestro mundo De los que procede La magia natural Si lleváis la maldición Del dragón En esos lugares Aumentaréis su poder En un visto y no visto Yo solo sé un sitio Pero está cerca En el bosque profundo Buena suerte, muchachos Está por aquí, ¿no? ¿Es aquí? Cuidado allí En el bosque Se ve muy poco Hay un montón de gatos Pero como vuelo Algo le pasa A la maldición del dragón La maldición del dragón Resplandece y se oscurece ¿Eh? No ha pasado nada Primero salgamos de aquí Vale Vaya, acaba de aparecer un camino Apuesto a que esto conduce A la siguiente fuente de poder Oye, se la puede hacer volando Sin luchar, mira Y sí La maldición del dragón Resplandece y se vuelve a oscurecer Esto no tiene sentido Percibo una energía mágica Aunque es como si estuviéramos cerca El lago Felina está cerca ¿Quieres ir a verlo? Vale, vamos para allá Claro, estamos en el mar ahora Vamos para arriba No puedo pasar las montañas Es una Un poco mierda Volar solo para pasar Por los arbustos Tengo la impresión De que este es el lugar Atención, se acerca algo Vale, es un bicho de agua Voy a echar contra estos primero Y ahora ya puedo ir a por aquel A ver, es un bicho de agua No les afecta mucho la magia No les afecta una mierda casi Vale, fuera Estos también hay que acabar con ellos Sí Uno fuera Y otro también La maldición del dragón Britia con todo su poder Y el 99 Joder, hostia Al menos 299 de vida ¿En serio? Lo conseguimos Purolega Dracod no ha ni darse cuenta De lo que le ha golpeado ¿En serio me tengo que poner ese arma? Yo creo que me mata, ¿no? Si me la pongo me baja la vida Se lo puedo dar un golpe Vale, partida guardada Vamos a tener un vistazo, ¿no? Aquí está Ah, vale Menos 299 Joder, es que tengo Tengo mil y pico de vida No está nada mal Perfecto Pues nada, oye Vámonos ¿Pero ir a por Dracod ya? Podría hacer unas otras misiones Es que no lo sé Si me va a dejar Si esto me va a dejar Seguir haciendo misiones secundarias Antes de O después de terminar el juego O se va a quedar aquí No tengo ni idea Vamos para arriba ¿Veis? Aquí hay más misiones La historia Pues es vida Sí, en el 99 Te juro un futbolín, ¿sabes? Voy a guardarlo en aquel pueblo Aunque este también tenía para guardar Creo Sí Bueno, todos tienen para guardar Todos tienen una posada ¿Has descansado? Por si acaso Venga, otra vez Vamos, colega Partida guardada Ahora sí Vamos para acá Espero que no me mate, ¿no? Con la maldición del dragón esta Terminemos con esto Es toda tuya ¡Muajaja! ¿Dónde estás, hermana? Ahí es muy del drago ¿Algo se acerca? Madre mía Van a ser tres dragones, veréis Míralo Pues me quito mucho, ¿eh? Y ellos no me quitan tanto Vale, uno fuera A ver ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Perfecto! ¡Garras! ¿Dónde ha ido tu hermana? He dado toda la experiencia Subimos al 58 ¡Ojo! Parece que tu hermana se ha metido dentro Mío ¿Estás listo, Purlega? Ya no hay marcha atrás O sea, esto me da a entender Que no puedes volver atrás Después de pasarte Pero es un punto como de No retorno, ¿no? Eso nos da a entender Voy a curarme por aquí Pero tampoco tiene sentido Que haya misiones de nivel 99 ¿Vale? Si esto sea lo último No tiene sentido Que haya una misión especial De secundaria De nivel 99 No tiene sentido Que haya mazmorras De nivel 99 Así que no sé ¿Dónde estamos, Miau? Es solo pura oscuridad Bienvenidos a la dimensión 0 Muah Dime, pequeñín ¿Reconocerías a tu hermana En cualquier circunstancia? Error Pero otra vez Muah He equivocado otra vez Voy a caer en todas ¿No te reconoces A tu querida hermana? Dracov Asombroso Aún no te has dado cuenta ¿Verdad? ¿No tienes hermana? Oh, ja, ja What? Era toda una ilusión Mi ilusión Necesitaba que te volvieras más fuerte Así que te doy un motivo Para ello Dracov Ya basta Lo entiende Vamos, Spirri Acaba con esta farsa Has hecho tu trabajo Mejor es libre de irte Ojo Lo siento mucho por Lega Pero Dracov Es mi amo Estaba contigo para asegurarme De que vas haciéndote Cada vez más poderoso Aunque no me gusta nada Lo que está haciendo ahora Muah, ja, ja Mira, se ha quedado mudo Y por fin el gran momento Está al alcance de la garra Elius pronto será liberado Dracov, por favor No tiene por qué terminar así Solo la sangre derramada Por un poderoso Puede abrir la dimensión 0 ¿Y qué más poderoso Que un imponente sangre de dragón? Quiero luchar Pero le hemos matado No está mal Y ahora vamos a luchar En serio ¿Qué dice el loco? Vale, me voy a bajar la armadura ya ¿Más? Ahí arriba hay más Voy a aguantar un poco Sexual armadura Es que es muy importante Tener armadura Subida Sobre todo con el equipo Que llevamos Un punto más Ahí está, venga Miaur ¿Cómo eres tan poderoso? Dracov, para No, Elius hizo la promesa Estar siempre ahí para nosotros Solo trato de hacerle cumplir Esa promesa Ostias Voy a matar Voy a matar No es posible Otra vez Madre mía Toma esto Me llevo siglos Encontrar otro sangre de dragón Como yo Voy a seguir esperando Para la armadura No vaya a ser Que quiera luchar de nuevo Y ser una trampa O algo Es que la espada Es muy tocha, tío Otro dragón Nos va a sacar Toda esta aventura Para buscar a tu hermana Fue mi voluntad Dracov Te suplico Que dejes de Es que la vamos a matar No, Spear Yo también soy un poderoso Sangre de dragón Yo caiga Ya caiga de lo yo La dimensión 0 Se abrirá de todas formas Y Elius Al fin será libre A Elius Amigo mío Pronto serás libre Dracov No La dimensión 0 Se está abriendo Corre Aquí hay que correr Para el otro lado Me cago en mí Yo que me iba Me iba para abajo Me iba para arriba No Una barrera A Elius What? No puedo creer Que lo consiguiéramos Sea lo que fuera Que estuviera encerrado En la dimensión 0 Ahora está libre No espero que Purdones Pero Que Purdones Pero lo harás Eso es Lo más bonito Que me haya dicho Nunca un gato Muy bien Purlega Ahora somos tú y yo A por nuestra próxima Felintura Nego 59 Misión finalizada Algo habrá pasado ¿No? Eh, mirad Por ahí podemos salir ¿Cómo es posible Dracov? No temáis Solo soy un clon De Dracov Dracov quería que Si no consigas sobrevivir Ambos supierais La verdad Adiós Y gracias ¿Y esto? Epílogo Vale Esta es la guardia Dracov Estuve aquí Una vez Tiene una cama Todos estos son libros Sobre la dimensión 0 Miao Y alguna de las notas De Dracov Nunca me perdonará Lo que estoy a punto de hacer Pero estoy dispuesto A lo que sea Por liberar a Elius Incluso a convertirme En un villano Fue entonces Cuando Dracov Supo de tu existencia Le debía la vida Así que me obligó A trabajar para él Lo siento de verdad Purlega Aquí debe ser donde Dracov Sesteaba Hay una foto Junto a su cama Estaré contigo siempre A Elius Cuando un gato Forja una amistad Nunca la olvida Espero que ahora Pueda descansar en paz Pero la dimensión 0 No es una prisión Para la más infame De las criaturas Solo espero que nada mal Se escapara Adiós Dracov Pude que Dracov He desaparecido Pero todavía quedan gatos Que necesitan ayuda Partamos hacia la próxima Felintura Misión finalizada Vale Bien Me han dado el logro Final de juego Así que aquí termina El juego chicos Ha estado bastante chulo Es cortillo Lo hemos hecho más largo Haciendo las misiones principales Pero bueno Ha estado bien Tiene una historia ahí Con los sangre de dragones Los gatos Los dragones Luego Un pequeño giro al final Bueno al final Durante la aventura Te das cuenta De que A Elius Dracov Es un gato También un sangre de dragón Y me gustaría haber sabido Que pasa con Elius Porque le han liberado Y podría ser un malo Aquí No lo sé Si hubiera estado bien Pero bueno Tampoco hay que pedirle Peras a la almohada Vamos a dejar por aquí La serie termina ya Pero me imagino Que me quiero sacar Los logros Así que traer algunos Vídeos más Quizá lo haga en directo En Twitch Traer algunos vídeos más Haciendo las mazmorras Que me faltan Y las misiones secundarias Y subiendo a nivel 99 Hasta que me saque Todos los logros Muchas gracias Por haber visto la serie Voy a guardarlo Muchas gracias por seguirlo Muchas gracias por los likes Por vuestro apoyo Y por vuestros comentarios Y nada más Yo os veo En la próxima serie En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao